No existen reportes de la presencia de ceniza en algunas calles de Teciutlán, afirmó el responsable de Protección Civil de esta localidad, tras hacerle de su conocimiento el sinfín de quejas que han llegado hasta este noticiero en torno a este tema. Arturo Méndez, director de Protección Civil, dijo que es importante que lo hagan saber a esta área municipal, pero además que presenten evidencias de lo que aseguran aparece por sus viviendas o en las calles, para que cuenten con un motivo de iniciar la investigación correspondiente, por lo que llamó a todos los que han lanzado sus quejas a través de este medio, lo hagan oficial a sus instalaciones o números telefónicos. No hemos tenido reportes de caída de ceniza en la oficina y no le podría asegurar algo que no nos consta, porque no hemos recibido reportes de manera oficial, ni en C4, que es el encargado de coordinar las emergencias, y tampoco en la oficina de su servidor. Para todas las personas que en algún momento llegaron a pensar que se trataba de cenizas del Popocatépetl, el director de Protección Civil descartó por completo que se trate de esos hechos, detallando que además de estar muy distantes del volcán, el viento corre de norte a sur y tendría que ser al revés para que llegara esa ceniza que se emite por la actividad que ha mostrado en últimos meses. Y respecto a la posibilidad de que la minera Autlán tenga emisiones de humo con ceniza, el titular de Protección Civil dijo al respecto. No me consta tampoco, pero no sería ceniza, sino sería polvo. Polvo que, bueno, sí se ha estado emitiendo al ambiente, pero como tal ceniza no. ¿Realizarían alguna investigación de qué se trata? Bueno, una vez que nosotros necesitamos un motivo para realizar cualquier inspección, cualquier verificación. Si tenemos algún reporte en oficina, claro que lo haremos. En todo momento, el director de Protección Civil de esta ciudad pidió a la población tener toda la calma en cuanto a la presencia de ceniza, pero sobre todo insistió en que requieren realizar la denuncia correspondiente ante las áreas de emergencia que se ubican en esta localidad, para que una vez que se detecten las zonas en donde está apareciendo esa evidencia, entonces se inicia la investigación correspondiente a este caso, que ha causado alarma entre algunos habitantes de esta localidad y puedan dar una respuesta clara si existe riesgo o no para los pobladores. Para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.